Managua sigue bajo lluvia. Bueno, les digo a toda la población que tengan más cuidado con los niños que andan en las calles, que los dejan andar corriendo ahí en la lluvia, que tengan más cuidado por los que a lo mejor les están abiertos y les digo pues, hagan caso de las recomendaciones que está dando el gobierno. Aún con los problemas que generan unas lluvias persistentes durante más de 24 horas, los managuas siguen su rutina diaria. Bueno, necesitamos cuidarnos, protegernos porque ya está un clima bastante feo y más con lo del COVID y esas cosas hay que cuidarse mejor. Ahorita está duro esto, con la lluvia los hoyos comienzan a salir y todo ya, estamos... Pero bueno, que sea la voluntad de Dios. Este es un fenómeno de baja presión que se ubica al suroeste de Centroamérica. Para los próximos días se forme en las costas del Pacífico de Centroamérica, pues permita que haya un incremento de lluvias en el territorio nacional y particularmente para la faja del Pacífico. Esto deberá suceder paulatinamente sintiéndolo con mayor énfasis. Para las familias, lo principal es tener mucho cuidado en las calles y acatar todas las recomendaciones brindadas por las autoridades y cuidarse en casa. Bueno, tenemos que usar bastante cocimiento para prevenirnos por las enfermedades que están, atender a los bebés, a los niños. Es lo que tenemos que tener, esa precaución. Y gracias a Dios, dándole gracias al Padre, porque no hemos tenido incidencias negativas, desastrosas, se ha estado comportando la lluvia, decentemente decimos, porque es verdad han subido los ríos de nivel, pero no se han producido desbordes. En Managua, las lluvias siguen cayendo, ya que son tres días lo que ha pronosticado el Instituto de Estudios Territoriales e INETER, y los managuas aún así continúan transitando por las calles, ya que ahora Managua cuenta con una infraestructura vial excelente, gracias a Dios. En Imágenes, Jenner Gómez, Mario Mejía, Lo que se vive.